Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro encuentro diario con la salud para terminar la semana bien informados. Su médico en casa, el espacio de Teleantioquia de donde hablamos de bienestar y prevención. Aquí estamos todos los días acompañándolos para que conversemos sobre diferentes temas muy presentes en la población de gran consulta, enfermedades comunes y otras que no son tanto como algunas situaciones que vivimos los seres humanos y que nos pueden generar temor, como es el caso del tema del día. Vamos a hablar de la anestesia, ¿cuáles son los mitos y verdades? Es que realmente cuando estamos esperando un procedimiento quirúrgico, la anestesia nos genera muchos miedos y también muchos interrogantes. ¿Qué tipo de anestesia existen? Por ejemplo, ¿en qué tipo de procedimientos? ¿En qué momento se administra una anestesia general? Por ejemplo, ¿cuándo puede ser? ¿O en qué tipo de procedimiento se puede administrar una anestesia local? Tema del día, en su médico en casa. Aquí está. La anestesia siempre ha sido una de las mayores preocupaciones al enfrentar cualquier procedimiento quirúrgico. Los anestésicos disminuyen o evitan que sienta dolor. Existen tres tipos, local, regional, un tipo común es la anestesia epidural y general. La anestesia general es muy segura. La mayoría de las personas, incluso quienes tienen enfermedades importantes, pueden someterse a este tipo de anestesia sin tener problemas graves. Es un método utilizado para sedar una persona profundamente, de manera tal que se pierde la conciencia, la sensibilidad y los reflejos del cuerpo. Se realiza antes de una cirugía para evitar que la persona sienta dolor o malestar durante el procedimiento quirúrgico. Puede ser administrada a través de la vena, teniendo un efecto inmediato o a través de inhalación con una mascarilla. La duración de su efecto la determina el anestesiólogo, quien decide cuál será el tipo, la dosis y la cantidad del medicamento anestésico. Y así es, es uno de los miedos más comunes que existen en las personas al someterse a un procedimiento quirúrgico. Podría no hacer efecto, por ejemplo, hay quienes dicen es que a mí la anestesia no me obra. ¿Será verdad o será mentira? ¿Hay riesgo de morir? Es otra de las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo, qué efecto puede tener la anestesia en una persona adulta y en un niño, por ejemplo? Son algunas de las inquietudes. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Y sobre el tema del día, que tiene que ver con los mitos y verdades de la anestesia, pues surgen muchos interrogantes. Entre estos también, si la anestesia general solo es para determinados tipos de cirugía, por ejemplo. ¿Y qué otro tipo de procedimientos requieren de anestesia o de sedantes? ¿Y cuál es la diferencia? Tenemos líneas telefónicas para que participen con sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia. Para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Salud especial también para quienes madrugan con nosotros y para quienes están en la señal en vivo de Teleantioquia a nivel internacional, en nuestro sitio teleantioquia.com.co. Nuestra señal en vivo. Salud especial. A esta hora nos acompaña el doctor Juan Pablo Bacer. Él es médico anestesiólogo de la clínica Las Vegas. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuando llega un paciente, yo me imagino que siempre previo a un procedimiento quirúrgico hay una entrevista entre anestesiólogo-paciente. Sí. ¿Por qué se da, qué tipo de preguntas o qué tipo de inquietudes se dan en esta entrevista paciente-anestesiólogo, doctor? Bueno, yo creo que es fundamental, es un espacio en el cual se le brinda o se le trata de brindar esa seguridad al paciente, tratar de resolver las inquietudes que pueda tener relacionado con la anestesia. La gran mayoría de las personas a las que uno se ve enfrentada día a día le tienen este mor a la anestesia más que al procedimiento quirúrgico como tal. Y ese espacio es tratando de brindarle instrucciones y si fuera es una seguridad a ese paciente de que la anestesia en realidad es un procedimiento seguro. ¿Y esto ocurre antes del procedimiento quirúrgico? Me explico, antes en el quirófano el anestesiólogo habla con el paciente. Tratamos de que ese espacio sea, si es un procedimiento electivo, eso quiere decir que un procedimiento programado para el cual hay cierto tiempo previo de preparación, la idea es ver al paciente ojalá en las 24 horas previas, en muchas partes incluso 7 días antes. De pronto ya los escenarios donde las cirugías son urgentes, pues el paciente lo evalúa uno en el mismo momento o el mismo día del procedimiento. Y no hay por qué tener temor, es la verdad, existen muchos mitos y verdades y por supuesto miedo a lo que él decía ahora más que al mismo procedimiento quirúrgico. Doctor, podemos hablar de tipos de anestesia, ¿cierto? Está la anestesia general que es quizás la que nos preocupa más. Sí, hay varios tipos afortunadamente para nosotros de anestesia, entre ellos está la anestesia general, la anestesia regional o locoregional que es lo que mencionamos ahorita la famosa anestesia epidural y la anestesia raquidia e incluso podemos utilizar ciertas técnicas que nos permiten anestesiar una de las extremidades, tanto los brazos como las piernas y la anestesia local que sería colocar medicamentos solo en el sitio donde se va a hacer el procedimiento. ¿Y de qué depende? No todas, no todos los procedimientos son aptos para ese tipo de anestesia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos en cuenta obviamente es el sitio, la localización del procedimiento, segundo el tipo de paciente, obviamente lo que requiere el cirujano, la duración del procedimiento, no todos los procedimientos son aptos para un tipo de anestesia en particular porque son procedimientos que se extienden mucho en el tiempo. Entonces, sobre todo ese tipo de cosas y obviamente los niños pues porque ellos no toleran o no aceptan muchas veces una punción, una inyección, entonces la gran mayoría de los procedimientos de los niños se hacen con anestesia general. Podríamos pensar, doctor, que un procedimiento muy complejo, por ejemplo, requiere de una anestesia general y hay otro tipo de procedimientos que requieren sedantes, por decirlo de alguna manera, como una endoscopia, por ejemplo, o una colonoscopia. Sí, es verdad, hay procedimientos que incluso normalmente no son dolorosos, pero que por la dinámica del procedimiento requieren que el paciente esté inmóvil, para lo cual se utiliza la sedación. Generalmente la sedación es en una escala de profundidad, no llegar a la profundidad de una anestesia general, sino donde el paciente todavía conserve ciertas funciones, como la respiración, que es fundamental, la sedación requiere que el paciente conserve la respiración. ¿Y qué pasa con la anestesia en este caso, doctor? El tema de la respiración. No, por eso la anestesia es normalmente depresora de la función respiratoria, entonces a medida que yo me voy profundizando en el nivel de anestesia, también se va produciendo mayor profundidad en el tema del bloqueo de la respiración o de la depresión respiratoria e incluso de algunos otros órganos. Ahí está entonces la diferencia entre ambas. Sí, la sedación es un poco más superficial, trato de conservar ciertas funciones vitales del paciente que la anestesia general las bloquea. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de los mitos y verdades de la anestesia, algo que por supuesto nos genera temor. Y a esta hora saludamos a Blanca que se encuentra en Aranjuez, bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa y cuál es su pregunta para él. Muy buenas tardes, excelente programa. Gracias. Y la consulta es la siguiente. Yo tengo 59 años, a mí me han hecho 7 cirugías con anestesia general, 3 sedaciones y la pregunta mía es, ¿por qué cuando voy a odontología que me coloco en anestesia? Porque ahí no me sirve, yo siento todo, me duele y me tienen que aplicar más y nunca, o sea, me hacen el procedimiento pero con el dolor. ¿Por qué la anestesia en unos casos sí, por qué en otros no? Y si eso a largo plazo, a través del tiempo, tantas anestesias que me han tenido que colocar, si eso llega a afectar a futuro. Muchas gracias. Excelente pregunta además, Blanca, gracias por acompañarnos. Hay pacientes que pueden generar resistencia y que puede pasar a largo plazo, como dice ella. Bueno, para responderle a Blanca, el tema con la anestesia local, que es lo que utilizan nuevamente los odontólogos, es que es muy dependiente del sitio donde se coloca y obviamente como es un procedimiento que muchas veces se hace a ciegas, porque yo no estoy viendo el nervio que voy a tratar de colocarle el anestésico, puede que no esté logrando adormecer esos nervios que trata de bloquear o de anestesiar el odontólogo en su momento. Es diferente de la anestesia general, porque obviamente la anestesia general tiene un efecto más central, más a nivel del cerebro, entonces mucho más difícil que la sangre, que el medicamento que yo coloque en la sangre no llegue al cerebro, o sea, la probabilidad de que eso suceda es poca o es mínima o es nula, entonces esa es la diferencia, que el procedimiento bajo anestesia local es un procedimiento que depende de que se coloque el anestésico en el sitio óptimo y de pronto lo que ha sucedido ha sido eso. Y ella tiene un temor además, si dice que puede pasar a largo plazo, por ejemplo, que no le surta efecto, como decimos, en la anestesia o una asidación. La probabilidad de que quede algún tipo de, pues primero de secuelas a largo plazo por el uso habitual de la anestesia es poco probable, a pesar de que después de una anestesia uno puede quedar con algún tipo de efecto residual durante un par de días o incluso semanas, sobre todo en la concentración, en la atención, ese tipo de cosas, la probabilidad que tenga efectos a largo plazo, que llegue incluso a pensarse en que sea cancerígeno, algún tipo de esas cosas, realidad es muy poco probable y pues yo no conozco de estudios que hablen de ese tema. Y en el tema de adicciones, doctor, por ejemplo, ¿la anestesia puede desencadenar una adicción? Hay algunos medicamentos que utilizamos con cierta frecuencia que tienen un potencial adictivo y por eso depende de nosotros, los anestesiólogos, el uso adecuado de este tipo de medicamentos para evitar que los pacientes desarrollen adicción. Un manejo que sea habitual, un uso obviamente moderado, unas dosis adecuadas, que tenga una indicación adecuada para el paciente, entonces sí, eso es importante. O sea que ya sabemos que en el tema de si genera o no genera adicción, pues no es un mito realmente, pues puede ocurrir. Está con nosotros Eugenia en Santa Rosa de Osos, bienvenida. Eugenia. Buenas tardes. La escuchamos. Muchas gracias. La pregunta para el doctor es esta. Hace 33 años yo tuve mi hijo menor. ¿Hace cuánto? Hace 33 años. Sí. Hace poquito pues. Entonces me colocaron tranquila. Sí. Y me quedé con un dolor en la región posterior de la espalda que por tiempo se me desapareció y después me apareció de nuevo. Sí. Pero, o sea, por unos meses se me desapareció. Y consulté cuando eso y me dijeron que eso me desaparecía y no me ha desaparecido. Yo ya me acostumbré a ese dolor. ¿Eso es normal o en este momento puede tener, yo creo, pues sí, no sé si tendría manejo. ¿Está clara la pregunta, doctor? Sí, más o menos entiendo cuál es el punto de ella. Gracias por acompañarnos, Eugenia. ¿Qué le podemos decir? Bueno, pues el punto de ella más o menos lo entiendo. Es una pregunta relativamente frecuente y creo que es una de las limitantes que tienen las anestesias que se colocan en la zona lumbar. Las personas tienen temor por eso y es el dolor de espalda. Sí. O la lumbalgia como se conoce en el algor científico. La probabilidad de que eso suceda afortunadamente es muy baja. La mayoría de los casos son casos que se resuelven espontáneamente como le pasó a ella. O sea, que ella del dolor se le quitó, después le reapareció. Pero desafortunadamente el dolor de espalda es un síntoma bastante común en la población general. Entonces lo más probable es que no sea relacionado con ese episodio, sino que sea algo nuevo, algo diferente para lo cual debería consultar. Pero probablemente no tenga relación con eso porque cuando ese efecto sucede, generalmente es un efecto que resuelve en corto plazo, generalmente con los medicamentos de uso habitual para el control del dolor. O sea, que yo creería que probablemente debe ser causado por otra razón. Antes de ir a la pausa, dos preguntas que dejamos pendientes, muy importantes también cuando hablamos de anestesia. ¿Por qué se complica la anestesia? ¿Por qué se puede complicar? ¿Cuáles son los riesgos que existen bajo este efecto? ¿Y qué probabilidad? Como muchos también nos preguntamos, hay de no despertar después de una anestesia. ¿Por qué ocurren las respuestas? Las tendremos después de la siguiente pausa. En breve volvemos con ustedes un minuto. Antes tenemos la siguiente información comercial. Ahora puedes sentirte seguro cuando vas a estar fuera de casa o vas a salir de viaje porque puedes usar Tena Pants, que es ropa interior absorbente que no se ve ni se siente. Encuentra Tena Pants clásico especial para incontinencia moderada y Tena Pants ultra para incontinencia fuerte. Regresamos, estamos en directo con ustedes en su médico en casa. Estamos hablando sobre la anestesia, mitos y verdades. Y sobre este tema los invito a ver lo siguiente para que tomemos nota. Ahí está la información. Los anestésicos disminuyen o evitan que sienta dolor. Existen tres tipos, local, regional. Un tipo común es la anestesia epidural y general. La anestesia general relaja los músculos del sistema digestivo y de las vías respiratorias que evitan que los alimentos y el ácido pasen del estómago hacia los pulmones. Siempre sigue las instrucciones del médico acerca de evitar alimentos y bebidas antes de la cirugía. Es necesario que el ayuno comience aproximadamente seis horas antes de la cirugía. Es posible que el médico te indique que tomes algunos de tus medicamentos habituales con un pequeño sorbo de agua durante el ayuno. Habla con tu médico sobre tus medicamentos. Quizás debas evitar algunos medicamentos como la aspirina y algún otro anticoagulante de venta libre durante al menos una semana previa al procedimiento. Estos medicamentos pueden producir complicaciones durante la cirugía. El tipo de anestesia que el médico decida utilizar dependerá de muchos factores. Estos incluyen el tipo de intervención quirúrgica que se va a realizar y el estado de salud actual del paciente. Ahora, la pregunta es ¿qué riesgos puede tener la anestesia? ¿Cómo se puede complicar, doctor? ¿Por qué se complica? Bueno. ¿O el riesgo es mínimo? Bueno, afortunadamente la probabilidad de que se produzca una complicación grave de la muerte en pacientes sanos, que consideramos nosotros en una clasificación que es una clasificación americana, pacientes sanos tipo 1, la probabilidad de que haya una complicación grave de la muerte cercana a 1 en 200 mil personas. O sea, en realidad afortunadamente es bastante segura. Un tema ahí que tocaban es el tema del ayuno, porque una complicación que puede llegar a ser relativamente frecuente es la broncoaspiración, que es el paso de contenido estomacal, tanto alimentario como incluso gástrico, del ácido gástrico a los pulmones y generan una complicación bastante grave. Uno de los factores de riesgo es que el paciente tenga el estómago lleno. Entonces, por eso es importante el tema del ayuno para procedimientos que permiten la preparación. Diferente de un procedimiento para el cual es urgente, que pues obviamente la preparación no se puede tener. ¿Y algunos medicamentos también, según veíamos, doctor, que pueden... Algunos medicamentos, un tema importante es el tema de los anticoagulantes, sobre todo cuando vamos a poner técnicas en la espalda, en la zona lumbar. El uso de anticoagulantes contraindica el abordaje de la espalda, entonces es importante siempre comentarle al anestesiólogo los medicamentos que se están tomando y en particular este tipo de medicamentos. Muy bien, doctor Juan Pablo, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa. Esperamos haber desmitificado tantos temas y tantas inquietudes que tenemos alrededor de la anestesia antes de un procedimiento quirúrgico. A ustedes, gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene su caso en casa. Chao.